CIRUGÍA CONSERVADORA DE MAMA Ahora vamos a comentarte la cirugía conservadora de mama. ¿Qué significa cirugía conservadora de mama? Es cuando extirpamos una zona de la mama conservando el resto de la mama. Puede ser por una tumoración benigna o una tumoración maligna. En una tumoración benigna puede ser que se toque o que no se toque. Cuando se toca puede ser un tumor y entonces hacemos tumorectomía que es extirpar solamente el tumor. También puede ser cuadrantectomía cuando tenemos que extirpar aparte del tumor una zona libre de mama. Eso más bien es en el caso de las tumoraciones malignas de mama. Pero puede ser en otros casos que la tumoración no se toque o que la zona no se toque. En ese caso lo hemos diagnosticado con una mamografía o con una eco de mama. ¿Cómo se extirpa? Marcando la zona bien con dos técnicas que pueden ser con medicina nuclear o con un arco. Siempre que hagamos una cirugía conservadora de mama se requiere anestesia general, por supuesto. Y luego toda pieza que se extrae de la cirugía se envía a anatomía patológica para su estudio. Los principales riesgos o complicaciones que pueden ocurrir durante una cirugía conservadora de mama son los siguientes. Dentro de la propia cirugía, al tratarse la mama de un órgano muy vascularizado, la principal complicación que puede surgir es la hemorragia. Para la cual tratamos de estar preparados en el quirófano insistiendo mucho en la coagulación del lecho quirúrgico. Y pudiendo incluso requerir alguna transfusión de hemoderivados si el sangrado intracirófano fuese muy importante. A posteriori, después de una intervención de este tipo, puede producirse infección de la herida quirúrgica como en otras partes del cuerpo. O incluso un sangrado posquirúrgico que dé lugar a lo que se llama un hematoma. Si en algún momento después de la cirugía se advierte una hinchazón muy brusca en el lugar intervenido. O bien signos infecciosos como calor, dolor importante o fiebre. Siempre deberías acudir al servicio de urgencias. Como bien ha explicado la doctora Pollo, como la pieza de tumorectomía se manda a analizar a posteriori. Siempre cabe la posibilidad en una cirugía conservadora de mama. De que si en el análisis definitivo de esa pieza, en la totalidad del tumor no está incluido. Podría ser susceptible de una reintervención, de una ampliación de esa cirugía inicial. Sin más, recordarte que si tienes cualquier duda o cualquier pregunta sobre el procedimiento. Aparte de lo explicado aquí, puedes dirigirte a tu ginecólogo. Y siempre antes de acudir al quirófano, aporta firmado el consentimiento informado escrito que te hemos entregado.